No olvidemos algo, el sector con mayor presupuesto a nivel nacional y eso se ve reflejado en toda la trayectoria educativa completa. Educación inicial, más del 33% de la matrícula ya transitó a atención integral, reflejado en dotaciones, formación de maestros, entrega de material. Por nada única pasamos de un 1 a un 12% en la matrícula, apoyo del Ministerio del Deporte, la Escuela del Deporte y mejoramiento ya en la calidad del tiempo de más de 7.500 estudiantes y una inversión muy importante, muy importante sin precedentes en los temas de infraestructura, educación preescolar básica y media. Los mejoramientos rurales son la primera vez que el Ministerio y que el sector educativo deciden invertir en este importante programa. Logramos entregar ya a la fecha 12 mejoramientos con una inversión mayor a 3.600 millones, pero ya quedaron adjudicados 29 proyectos más para que en los próximos tres años logren la conformación de entornos dignos y de ambientes de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes. Y una meta de la cual nos ha hablado el señor presidente y ha hablado también el director del SENA, los temas de doble titulación, la posibilidad de materializar en un proyecto con opciones, acorde con los intereses de nuestros adolescentes, la posibilidad de que crecen del ciclo de educación media con una formación académica centrada en sus competencias académicas, en las habilidades socio-ocupacionales, pero también con la titulación de una opción técnica, de una posibilidad que le permite fortalecer su proyecto de vida y seguir avanzando en tantas posibilidades como las que hemos visto, emprendimientos, formación tecnológica, educación superior y finalmente consejera, como usted lo decía, una de las metas emblemáticas del sector educativo, el sello importante en el cual a través de una política que hoy se constituye como una política de Estado, la posibilidad de en este momento en la región de Arauca, más de 3.600 personas se benefician de lo que es la política de matrícula cero. El señor presidente lo decía hace un momento, un trabajo intersectorial, un trabajo que hacemos directamente en los territorios, con los gobiernos locales, con el Departamento de Prosperidad Social, con las Secretarías de Educación y con ello también, obviamente la posibilidad de trabajo directo con las comunidades y liderado por el sector educativo. Esta es la posibilidad que nosotros tenemos en este momento de poder cumplirle al país y poder abrir hoy opciones reales de seguir avanzando en ese acceso a la educación superior como una posibilidad clara de enriquecer los proyectos de vida de nuestros beneficiarios en todo el territorio nacional. Y como decíamos, en Arauca son más de 3.600 beneficiados del proyecto y nosotros quisiéramos que fueran ellos los que contaran, los que dieran a conocer al país cuál ha sido su experiencia, qué ha significado para ellos poder continuar con ese anhelo en proyecto de vida, poder mejorar sus condiciones de vida con el acceso a la educación superior y con poder garantizar condiciones también de manutención para avanzar en materializar ese sueño del que estamos hablando en este momento. Entonces, presidente, vamos a invitar, tenemos varios estudiantes que han sido beneficiarios de generación E, de matrícula cero, pero vamos a invitar a dos personas específicamente que quieren compartir su experiencia y que nos quieren hoy acompañar con su testimonio. Adela María y Paula Andrea son personas del territorio, presidente, que ya tienen esa posibilidad de materializar el sueño de seguir avanzando en su proceso educativo a nivel de educación superior. Adela María y Paula Andrea, muchas gracias por estar con nosotros acá en este taller. Y yo quiero transmitirles a ustedes lo siguiente, como a tantas personas que nos acompañan desde sus casas. Este ha sido un programa del cual empezamos a hablar en la campaña presidencial. Queríamos que los jóvenes de Colombia pudieran entrar gratuitamente en la educación superior pública. Y nosotros empezamos con el programa Generación E, con el componente de equidad, también tenemos el componente de excelencia, pero cuando llegó la pandemia y estábamos viendo la deserción que se podía generar, decidimos hacer un programa masivo. Y después tomamos la decisión de hacer de este programa una política de Estado, Constanza. Hoy nosotros podemos decir que más del 97% de la matrícula superior pública, que está beneficiando a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, permite que esa educación gratuita sea una realidad. Y me siento feliz de haberle cumplido a Colombia esa promesa que le hicimos para responderle a los jóvenes. Yo quiero que ustedes nos cuenten su experiencia con este programa. Buenas tardes, mi nombre es Adela María López Beltrán, soy estudiante de una licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Para mí la matrícula cero fue un muy gran beneficio porque inicialmente pagué la matrícula de mi carrera, el primer semestre, porque no tenía conocimiento de los programas que apoyan a los jóvenes en su educación superior. Poco después conocí el programa de Generación E, quise acceder, no se pudo, pero para finalizar el primer semestre ya la matrícula cero se vio como una posibilidad. Realicé mi proceso como aspirante, la universidad me confirmó que fui beneficiaria y actualmente estoy en el tercer semestre gracias a este apoyo. Al igual que yo, muchos jóvenes que iniciamos una carrera pero no sabemos si podemos sostenerla, nos garantiza que podemos ser unos profesionales que apoyan al departamento. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Paola Andrea. Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Rey Rodríguez, araucana netamente. Tengo 25 años, actualmente soy estudiante de primer semestre en licenciatura de pedagogía infantil en la UNAP, gracias al programa de Generación E. Es uno de los programas que pertenece a la gratuidad junto a Matrícula Cero, que nos permite a jóvenes, como mis compañeros acá presentes, continuar nuestros estudios superiores. Algo que a nivel personal no estaba entre mis planes, ya que vengo de una familia de recursos vulnerables, donde sí, fue difícil cursar mi primaria, mi bachillerato. No me imaginaba cómo iba a ser entrar a una universidad y poder costear todos estos gastos. Pero insistí, persistí, busqué mil y un maneras en internet, en diferentes medios, formas de poder estudiar que no fueran endeudarme, porque la verdad no tenía la capacidad económica. Encontré el programa de Generación E, realicé un intento, dos intentos, al tercer intento lo logré. Cuando recibí ese correo fue una gran felicidad para mí personalmente y para mi familia, porque iba a poder seguir construyendo esa vocación que ha nacido desde mis 15 años. Soy docente por vocación. He trabajado dando refuerzos escolares desde mis 15 años de edad. Actualmente cuento con un espacio en mi hogar, el cual es mi sostenimiento económico para mis hijos y para mi familia. En este espacio he orientado, he apoyado a jóvenes bachilleres a los cuales le he informado de estos programas. Actualmente inscribí cuatro jóvenes del municipio de Arauca para que estudien, para que se superen, para que se den cuenta que no necesitamos salir de nuestros hogares para estudiar, que también existe la forma virtual para superarnos, para ser profesionales y sobre todo para continuar en amor por nuestra vocación. Gracias, presidente. Gracias, gobierno nacional, por estos proyectos, por estos programas que nos permiten a nosotros como jóvenes seguirnos superando a pesar de los bajos recursos. Creer que este sueño era imposible ya no es. Lo pudimos lograr. Felicitaciones, Constanza. También nos acompañan otros jóvenes hoy aquí. Así es. Y claramente, pues, ya que tenemos la oportunidad, hay uno de ellos, de ellas, que nos quiere también compartir rápidamente lo que ha sido para ustedes como proyecto de vida poder acceder a la gran política de Estado de gratuidad en educación superior. ¿Quién nos quiere compartir lo que ha sido su experiencia? Muy buenas tardes a todos. Como decían nuestras compañeras, gracias a este proyecto que ha hecho este gobierno, más de uno aquí presente puede cursar su carrera que, por ser de bajos recursos, no hemos podido ingresar a una universidad, así sea un técnico, porque así sea un técnico también cuesta dinero y que también tenemos que sacar de nuestros bolsillos. Hay personas aquí presentes que tenemos que trabajar y estudiar y gracias a la educación a distancia podemos seguir construyendo nuestros sueños para ser alguien más y así ayudar a los que nos rodean. Y es una invitación a los compañeros jóvenes que ingresen a estos proyectos que nos están dando gratuitos, porque si quedan en estos proyectos, les pagan sus carreras y pueden ser alguien y pueden ayudar a los demás. Muchas gracias. Gracias. Bueno, presidente, yo sé el grupo de estudiantes que hoy hacen parte de nuestros 3.600 estudiantes beneficiados de gratuidad en educación superior y, como escuchamos, son proyectos de familia, presidente. Cada uno cuenta su historia y la posibilidad también de abrir varias posibilidades de mejoramiento a sus condiciones familiares. Así que en este proceso estamos y terminamos presidentes de educación invitando a toda la comunidad de Arauca en el mandato que ha sido también suyo para el sector educativo. Aquí cerramos el año pasado con el 64% de presencialidad. Necesitamos, creo que hoy la voz de las mismas personas que están accediendo a la educación superior hacen conciencia de la importancia de la educación. Necesitamos que el 100% de la población de Arauca retorne. Iniciamos calendario escolar, el presidente, el 24 de enero. Vamos a venir a acompañar al territorio. Hicimos preparación esta semana con la Secretaría de Educación y las condiciones están dadas totalmente para retornar en presencialidad. Es un muy importante tema también. Yo quiero felicitarlos a ustedes. Y con este programa queremos hacer equidad, que los jóvenes de Colombia tengan la posibilidad de ir gratuitamente a la educación superior pública. Pero lo que dice Constanza también es muy importante. El retorno 100% de la presencialidad es necesario para los niños de nuestro país. Y además, eso se puede compaginar con seguir aumentando la vacunación masiva. Ya nosotros estamos acercándonos cada vez más al 80% de la población con una dosis. Estamos muy cerca de llegar al 60% de la población con doble dosis. Y ya tenemos más de 4 millones de colombianos que tienen la dosis de refuerzo. La vacunación masiva, como lo decía bien Constanza, también es necesaria en el retorno y el funcionamiento de la educación para que nuestros niños retomen ese espacio que es vital y definitivo para su desarrollo. Muchísimas gracias.